Cuando abras los ojos Ya estaré muy lejos No guardes la carta Que te dejo en el mar No quiero que seas Un testigo hiriente De este cruel fracaso A pesar de nuestro amor Ni siquiera el beso Quieras abrazar Hallarás el hueco Que al quererás de mi lugar Pero en esta carta Yo te dejo el corazón Amor Y si en tu llanto me maldices En el futuro me bendecirás Y recordarás esta última noche Llena de amor Que al quererás Adiós Ni siquiera el beso Que te dejo Como adiós Abrirá esos ojos Que yo adoro Pero con pasión Seguirás dormido Mientras yo me voy Cuando abras los ojos Y me quieras abrazar Mientras yo te dejo el corazón Un testigo Mientras yo te dejo el corazón Mientras yo me voy